Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por mí he perdido el cariño de mi vida Cómo fallaste, sigo nace en la pérdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Que esa manchita no la borra ni mi Dios Diamante negro, eres tan de mala suerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Échenle rayas, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me sangre el alma, que me mire para abajo Fue mi destino, fue mi destino No lo puedo remediar Diamante negro, eres tan de mala suerte Voy a vencerte, voy a vencerte Voy a vencerte, aunque me enfrente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Diamante negro para ustedes